Oficialmente fueron presentados este 28 de julio los estudios y diseños del proyecto Distrito Malecón a los representantes de las entidades aliadas que visitaron la ciudad. Esta iniciativa comprende construir el Centro BIT y el Malecón del Río, convirtiendo el sector del Muelle en un centro gastronómico, cultural, de formación, emprendimiento e innovación. Caldía cumplió y entregó los mejores estudios y diseños a nuestra ciudad, de lo que será el Distrito Malecón. Donde está el Centro Emprendimiento BIT, donde está ese gran mirador del río y toda la puesta de espacio público para nuestra gente, con escenarios como teatrino, como espacios para el deporte y para la recreación. Ana María Palau, consejera presidencial para las regiones, afirmó que de la mano de varias entidades se podrá materializar este proyecto que no solo beneficia a Barranca Bermeja, sino también al Departamento de Santander. Con este proyecto esperamos darle la cara al río, esperamos hacer un proceso de renovación y transformación urbana, pero también poner al servicio de la comunidad un lugar emblemático de este hermoso territorio. El gobernador, Mauricio Aguilar, de igual forma asistió a la presentación de estos estudios y aseguró que esta es una iniciativa estratégica para el beneficio de Barranca Bermeja y también la región del Magdalena Medio. Desde el pacto funcional y el gobierno siempre Santander, incluimos uno de los proyectos más estratégicos para este importante municipio como es Barranca Bermeja. Hoy el anuncio de la entrega de los estudios y diseños en fase 3 es comenzar a avanzar en esa hoja de ruta para que en el año 2022 comience a verse esa materialización, la ejecución de las obras y sobre todo la transformación de la ciudad donde no solo cambiará el entorno, sino será un proyecto de inclusión social. Se tiene previsto que inicie la construcción de esta iniciativa para el año 2022 y la inversión de esta obra está proyectada en aproximadamente 60.000 millones de pesos.